Entonces recordemos que en la sesión de ayer estábamos conversando sobre bueno, primero estaba la propuesta de valor la diferenciación del producto que quieren desarrollar y ahora queremos ir a caracterizar los usuarios con los cuales vamos a hacer la zona de requisitos Entonces, antes de hacer la entrevista la idea es como tratar de caracterizarlos al máximo desde la visión que tienen cada uno de ustedes y en el fondo la entrevista es una fase en que nosotros validamos si todos los supuestos que hicimos son ciertos o no porque es la estructura del trabajo Entonces, por cada uno de los usuarios claves que ustedes han definido la idea es caracterizarlos en términos de lo que ustedes creen que piensan, lo que observa, lo que siente y lo que hace ¿Ya? Entonces aquí hay unos ejemplos, o sea, cuál es la idea, ¿cierto? Lo que piensa es determinar dónde está la dificultad, el fondo del problema que ustedes están abordando, debe generar la tensión existente entre cómo piensa que debieran ser las cosas y cómo son en este momento, porque eso es lo que genera el problema que existe Entonces la reacción sería algo así como el personaje tanto piensa que las cosas deberán ser diferentes de cierta manera esto es importante porque... Este argumento es que las cosas deben ser diferentes, debe ser específico al problema y el porqué también debe ser específico al problema Ese es un aspecto, entonces lo que provoca la tensión es que lo que está ocurriendo y lo que el personaje quisiera es cómo ocurrieran las cosas Otro aspecto es cómo lo que observa determina las interacciones que muevan a su pensamiento, o sea, de dónde proviene esa tensión ¿Cierto? Entonces la decisión sería en cierta situación el personaje ve y ahí están las observaciones correspondientes Así como lo que él observa también siente, determinar qué emociones provoca su pensamiento y las observaciones Cuando ocurre un evento X, el personaje siente tal emoción y por qué razón Y por último, cómo... qué es lo que está haciendo al respecto Entonces determinar qué actividad realmente se realiza, por qué, cuán a menudo, cuánto tiempo le toma y cuánto cuesta El personaje X entonces realiza tal actividad, ¿cierto? y gasta tanto tiempo en tal periodo Le damos un ejemplito Estábamos siempre en el ejemplo del reclutamiento personal, ¿cierto? Entonces Elena, la jefa de recursos humanos, piensa que el proceso de selección actual es ineficiente Esto es importante porque recarga en tareas de selección a áreas que no deberían verse involucradas ¿Cierto? porque ella tiene que ir a validar su selección con la ciencia de operación ¿Qué es lo que observo cuando conversa con colegas de otras compañías? Elena, la jefa de recursos humanos, ve que cuentan con herramientas para apoyar las carencias en conocimiento externo ¿Qué siente cuando es notificada de una mala contratación? Elena, la jefa de recursos humanos, se siente muy frustrada porque siente que realizó un trabajo de mala calidad ¿Qué es lo que hace? Elena realiza reclutamiento al menos tres veces al año Y eso gasta una jornada completa en revisión del currículum de protección externa y esto es por lo menos hace tres meses en el año Entonces ahí, para en el fondo determinar el impacto del desarrollo que ustedes van a hacer del producto, ¿cierto? Porque viene a mejorar la actividad del personaje clave Bien, entonces habíamos quedado ayer aquí, en que ustedes tomaran uno de sus personajes claves e hicieran este trabajo Recuerden que tienen el documento en Word en el CIDU que me dicen los que me lo han descargado para completar este paso La idea es que lo comiencen ahora, entonces las dudas que vayan saliendo las podemos resolver aquí mismo Les dejo cinco minutitos para trabajar el mismo y comentar Una primera aproximación, obviamente no va a ser completo, pero para saber que están bien enfocados Bueno, vamos a continuar entonces Supongamos entonces que ya hicieron la descripción de su personaje Entonces ahora vamos a pasar a tratar de entender, ¿cierto? De lo que sabemos del problema En qué consiste el problema, ¿cierto? Y cómo se supone que está enfrentando actualmente el personaje Entonces lo que se denomina escenario de problemas Y cómo viene nuestro desarrollo a resolver ese problema ¿Cuál es el escenario de problemas, cierto? ¿Qué es lo que actualmente está, cómo está cambiando, resolviendo la dificultad? Y cuál sería la ventaja, ¿cierto? De la propuesta de desarrollo El personaje entonces tiene ciertos problemas Y que actualmente lo soluciona a través de la siguiente alternativa Pero nosotros tenemos una propuesta de valor Que es mejor que es la alternativa actual por los ciclos Esa sería entonces la reacción para definir los dos pares problemas Y cómo la propuesta de ustedes, ¿cierto? Mejora La idea es entonces que al máximo es posiblemente Al máximo es necesario problemas, ¿cierto? Que va a ser aportado por desarrollo Y la idea es aquí hacer eso a descomposición Veamos un par de ejemplos Dice Elena, la jefe de recursos humanos, no tiene conocimiento de TI Entonces le resulta difícil ahora a los candidatos Termina viendo al gerente de operación Y muchos candidatos poco calificados Es cierto ¿Cómo lo intenta resolver? Llama para pedir referencias Pero no debe determinar cuán adecuadas son las referencias que adquirieron O sea, el problema es que el solo jurídico no le da suficiente información Busca referencias, pero tampoco Tampoco Esa solución es muy adecuada Y entonces genera una nueva habilidad para evaluar significativamente Las capacidades técnicas de los candidatos Incrementando los procesos de contratación Y disminuyendo la sobrecarga de trabajo En reclamiento para el gerente de operación ¿Ya? Ese es entonces lo que La propuesta Es el valor, ¿cierto? Que aporta el desarrollo del producto Este de Este es de De capacidad técnicas Para el recurrente Otro escenario problema En línea de la jefa de recursos humanos Le gustaría saber más sobre el conjunto de habilidades clave Que su empresa requiere para enfocarse en encontrar buenos candidatos Pero es difícil Pues en los casos Militadas con los términos de concepto ¿Cómo lo resolver actualmente? En este momento Ya solo tiene las listas del gerente de operaciones Y básicamente Las pasa a través A través de conversaciones o documentos web Un web Esto podría ser tener un menú simple Donde los gerentes técnicos Pueden elegir los temas relevantes Y compartírselos a la gerente de recursos humanos Para establecer los criterios de selección De nuevos candidatos Ustedes se fijan El primer problema Era como El problema central Pero hay Asociados ese problema Otros problemas adicionales Cuando Para hacer el desarrollo del producto Se va a requerir ¿Cierto? ¿Cuáles son las capacidades específicas Que se quieren crecer? Y entonces Aquí hay también Una solución Respecto de eso Se llama Ya de una lista En un documento Ahí hay un ejemplo Un pequeño chiste De la diferencia Entre contratar a alguien Que ya se sabe Que tiene las competencias técnicas Y alguien que no Bien La segunda fase Sería Generar los estimarios Problemas Ya En el formato Que vimos recién Bien Y ahí está Esa pauta Para seguir Siguiendo Aunque no lo escriban En este momento En el texto Me gustaría Que algunos de ustedes Usáramos el ejemplo De algunos de ustedes Para ejemplificar Esto que estamos Conversando ¿Quién se quiere ¿Quién quiere Poner su ejemplo? Y lo vamos desarrollando Entre todos ¿Profe? Sí, dígame Tengo una consulta Es que Muchos de los elementos Que se presentan acá Yo ya los tengo Definidos Pero a través De otro documento Por ejemplo Lo de Definir a la persona Que fue la primera actividad De que ahora Yo ya tengo Definido De mis dos usuarios Que son estudiantes Y docentes Tengo un elemento Del design thinking Que es el user persona Entonces ahí Tenemos encuestas a usuarios También tenemos encuestas Y ya las ejecutaron ¿Cómo? Ya las ejecutaron Están ejecutadas también También están realizados Informes acerca De los resultados Tenidos de la entrevista Y el resultado Acerca de la encuesta ¿Y las historias De usuarios? Las historias De usuarios Era el La primera parte ¿Cierto? No, el cierre Después de la entrevista Se supone Que ahí ya tienes Todos los elementos Para saber Para entender bien Dónde Dónde se focaliza Tu Tu desarrollo ¿Cierto? Y qué es lo que va Resolver Del usuario Por eso Las historias de usuarios No, creo que no Lo ha hecho Pero Entonces Entonces te sugiero Que si las encuestas Que hiciste Y los resultados De las encuestas Te permiten Hacer ese diseño Sigue por ahí O sea Completar ahí Si esto es una Metología Como muchas otras Lo importante Es que te dé Información De Efectivamente Qué Proceso Cierto Del usuario Es el que vas a Apoyar Con tu desarrollo Y de ahí Se desprenden Las historias de usuarios Las historias de usuarios Eran esas Donde El Se hablaba Como en primera persona Como si uno Fuera El El usuario Está aquí En la presentación Te la muestro Si quieres Ah ya Por favor Ahí Como jefe de recurso Necesito navegar Sí Y lo importante Es mi Doctoral Es mi De aceptación Claro Como que Describe la situación Describe su problema Y describe Qué es lo que Él desearía ¿No? O sea Qué es lo que Qué es lo que El producto Que estás desarrollando Va a Le va Le va Resolver Claro Eso vinculado A la propuesta De valor Claro Pero esto ya Es mucho más Desglosado Porque cada En el fondo Te indica En cada En el fondo Te permite Visualizar La Los elementos De tu aplicación O de tu Página De tu Sistema web Lo que sea Cierto Cuáles son los elementos De interacción Que tiene con el usuario ¿Sí? Vale O sea Si En tu entrevista Tienes esa claridad Digamos Te permite entender Cuáles son los escenarios En los cuales va Va Tu producto Va Va A ser utilizado Entonces efectivamente Puedes estar directamente De paro Del interior Vale Gracias Ya Y para efectos Del entregable En este caso Son las entrevistas Con su resultado Y la historia del usuario Esa es la unidad Ah ya Ok Pero las entrevistas En formato de informa Porque están hechas Con este ¿Cómo se llama esto? Con el Google No Pues son las preguntas Y los resultados Ah ya Vale Bien Otra Otra O sea Alguien que quiera Conversar de su caso De particular Como para que aclaremos El rol De cada uno De estos pasos Profeo yo estoy Un poco perdido Un poco perdido A ver O sea ya En este momento ¿En qué estamos? O sea Me perdí Estamos en la unidad De toma de requisitos No Nunca están Ya Teníamos el siguiente Primero estábamos Describiendo La propuesta de valor ¿Cierto? Y cómo se diferenciaba Lo que existía Ya Uno o dos Después Vamos a Para lograr la historia De usuarios Tenemos que definir Cuáles son Nuestros usuarios Claves Lo decidimos Para ejemplo El ejercicio Aquí Uno o dos O sea la idea Para la unidad Concieren Uno o dos Usuarios Claves Vamos a Describir A los usuarios En términos De cuál Por qué Cuál es su dolor Digamos Qué es lo que ellos Van a lograr Resolver Con el desarrollo Que tú estás Proponiendo Y para eso Entonces Se describe Cuál es Cuál es la dificultad Si esto Qué es lo que piensa Qué es lo que observa Qué es lo que siente Qué es lo que está haciendo Actualmente con él Ya Cómo Cómo resuelve El problema Esa es una primera fase Con eso Dicho O sea Como posicionado El usuario Claves Entonces ahora Vamos a describir Los escenarios Problemas Ya En tal situación Cierto Ocurre tal cosa Y Esa son la historia De usuarios No, no, no No Esos son Esos son los escenarios Problemas En tal situación El Estoy compartiendo No, no Estoy compartiendo En tal situación El usuario Actualmente Hace esto Y con la propuesta De valor Con el desarrollo Cierto Podría ser esto ¿Ya? Bien Así se describe Entonces el escenario Problemas Describiste al personaje Ahora escribiste Cuáles son Sus escenarios Problemas Y después de eso Pasamos a ¿Cierto? Parados Y a continuación Entonces Hasta ahí llegó Como quien dice La fase de supuestos Todo lo que tú sabes A priori De tu usuario De tu usuario Y en esta fase Vamos a En la siguiente fase Vamos a concluir Una encuesta ¿Cierto? Para verificar Si todos esos supuestos Que hiciste Son valios o no ¿Ya? Y eso es lo que se llama Experimentos Para descubrimiento Del cliente ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que tú propones? Hasta aquí todos supuestos ¿Cierto? Y aquí recién vienes A A A validar A través de una entrevista O una o más entrevistas ¿Cierto? Esto que estaba suponiendo Que es para lo cual Sirve tu Tu desarrollo ¿Bien? ¿Esa es la pregunta? Sí Ya Entonces yo les pedía Que alguno de ustedes Como para contextualizar Para Para aterrizarse Tomar ya el ejemplo Que está escrito ahí Según ustedes Que se le quisiera compartir Si ya tiene definido Un usuario clave Y entonces ¿Cómo podríamos Describirlo? Hacer este proceso Entre todos Ah ya Gracias Bueno Por lo menos Yo solamente tengo Un usuario clave Y sería el profesor ¿No? Ya ¿A eso Vas a decir ¿Cómo describir? Sí ¿Y ahí ¿Desde dónde Empezaría A describirlo? Desde Desde el personaje Por los cuatro ¿El Team Sense? Sí, sí Sus cuatro componentes Después ¿Cuáles son las situaciones En las que El problema En las cuales Tú vas a aportar Con tu desarrollo Que puede ser Una, dos, tres, cinco Diez Las que sean Hay que corresponder Ah, puede haber Más de una propuesta Entonces Más de un escenario Problema Por supuesto Ah, más de un escenario Problema Bien Bien ¿Quién quiere Tú quieres ¿Quieres que trabajemos En tu caso? Ya ¿Quién es tu profesor? Cristiano ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que piensa Cristiano A ver? A ver, yo pienso que Que el seguimiento Al estudiante En CIDEDU En MD Debería ser más sencillo Y porque Esto es importante Porque permite Al profesor Estar más informado De la situación De la estudiante Muy bien O sea, el problema Que él ve Es que el seguimiento Al CIDEDU No es fácil No, es básico Es muy básico Ya Tienes que poner bien Las palabras que corresponden Ah, ya ¿Sí? Ya En seguida entonces ¿Qué observa? Ya Cuando conversa Con los colegas Al instituto Cristiano Alibares ve que CIDEDU Que me dan cuenta Con herramientas Para dar seguimiento A los estudiantes O sí Pero eso Como No es así O no cuenta Con herramientas Especializadas Ya Sí, aquí Esto es como Complicante Lo que observa Y lo que piensa Quizás lo que piensa Es que Es que Se requiere Un seguimiento Más regular De los estudiantes Podría ser Eso es lo que Lo que me lo complica Lo que observa Es que el CIDEDU Que me dé Conversando con sus colegas Cierto que el CIDEDU No proporciona eso ¿Y qué es lo que siente? A ver Cuando un alumno Está en una mala situación El sistema avisa Que el alumno Está por desertar Cristiano Alibares Se siente frustrado Porque no tuvo los datos Con anterioridad Para ayudar a ese estudiante Perfecto ¿Y qué es lo que hace Actualmente Para resolverlo? Yo Esto lo inventé Sí, está bien Está bien Cristiano Alibares Realiza regulamientos De ayudantes Por cada asignatura Cristiano gasta tiempo En buscar a personas Correctas Y hasta ahí Llegué porque no sabía Que hemos inventado Ya Pero como que inventar Son tus supuestos Sí, claro Pero asociado a este tema Del seguimiento Su forma de resolverlo Es a través de ayudantes ¿Crees tú? Sí, yo creo que sí Perfecto Ese es tu supuesto Muy bien Eso entonces Sería una caracterización Del personaje Ahora Vamos a A definir Un escenario problema Bueno En lo que tú describiste Ya hay Activos de escenarios Problemas Claro Entonces Deberías como detallar Más ¿Cierto? Este tema del seguimiento Aquí Como escenario problema ¿Sí? Ah ya Aquí no tengo nada escrito Así que Desde aquí Estaría hablando Está bien Si de eso se trata Hablemos Si no tiene para qué Estar escrito Yo creo que Un escenario problema Sería que Si lo debo que me dé Actualmente No da Herramientas Para dar seguimiento De forma Específica A los estudiantes Sí Y una alternativa Actual La alternativa Actual Es la que no está Hecha ¿Cierto? No está creada No, no, no Es lo que ocurre Actualmente Yo creo que el CIDEDU Va en la alternativa Actual Ah ya El problema Es el seguimiento El problema Ah ya El problema No se le puede dar Seguimiento Claro ¿Por qué? ¿Y qué? O sea Él lo intenta A través del CIDEDU TMD Pero pasa Tal y tal Es cosa ¿Cierto? Ah ya Ya Y entonces Con tu Propuesta Con tu desarrollo Va a ocultar Otra cosa Ah ya Entonces El escenario El problema Sería Cristian Oliva No puede dar Seguimiento A los alumnos La alternativa Actual Sería Se hace Mediante CIDEDU TMD Pero esta No proporciona Herramientas Necesarias Y Este valor Sería Yo propongo Dar Seguimiento A través De una Interfacción Automatizada No sé ¿Qué? Ah ya Ya voy a entender Perfecto Bien Vamos entonces Ahora A cómo seguimos Con esto Claro Gracias Una vez que tenemos El escenario El problema Descrito Varios ¿Cierto? Todos los que correspondan Todos los que correspondan Al desarrollo O la mayor parte Entonces vamos a Vamos a Generar Una entrevista ¿Cierto? Una encuesta Para poder validar Tanto las hipótesis Que hicimos Sobre los personajes Los que realmente Están preocupados Y sobre Sus escenarios Problemas Y eventualmente Otros elementos ¿Cierto? Que quisiéramos entender Del usuario Entonces Hipótesis Sobre los personajes Y aquí Viene una lista De ejemplos De preguntas Que tengan Primero ¿Cierto? Cómo Entender Que se queda Su rol Que se cuenta Más cerca De ser Profesor En Informática Sería la pregunta De la casa Cristian Cómo realiza Bueno no sé La docencia ¿Cierto? Online Por ejemplo ¿Cierto? ¿Cuáles son Tus pensamientos Sobre la docencia Online? ¿Qué hacen Tus colegas? ¿Cierto? Etcétera ¿Ya? Entonces eso era Todo para Para entender Si el problema Si el problema Que tú ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Crees tú Que es el problema O la situación Que está abordando Cristian Con esta propuesta De desarrollo Es efectivamente Lo que Él siente ¿Cierto? 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 Sí, aquí la última frase Tiene que ver Con 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 esto de detectar Efectivamente Cuánto tiempo Está ocupando En esto Puesto que nos existe Este mecanismo Automatizado ¿Qué haces Para resolver Seguimientos? ¿Cierto? Que era El tema Que Tiene que dar Comuncia Luego están Las preguntas Sobre El 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 problema ¿Ya? Entonces Todas son preguntas Para verificar Si lo que Ustedes Están Como Escenarios Problemas Son efectivamente Así O Detallarlos Más ¿Ya? Porque En el fondo La medida Que uno detalle Bien el problema Uno va a poder Proponer Una Solución En este caso A nivel De exterior De usuario Más Más Precisa ¿Ya? Cuanto más Precisa Más fácil Te debe Finalmente Transformar En un Viscale Y Además Pertinente Porque lo importante Es que la solución Que estén Proponiendo Estén Pertinente Al problema Y ahí Entonces De nuevo Una lista De preguntas Y además Podrían haber Preguntas Genéricas Como las que Están Propuestas Ahí ¿Cierto? Para Tener Más Claridad Al contexto Y Entonces Ahora Hay que Hacerlo Para El caso De ustedes Yo quiero Dejar Esto Bueno Estudar Hasta aquí Por hoy Con la idea De que Ustedes Completen Estas etapas Hasta Justamente Hasta aquí Hasta las Preguntas ¿Ya? Y Que Si pudieran Avanzar ¿Cierto? En el desarrollo De estas preguntas O sea Todas las fases Hasta el desarrollo De las preguntas Para que el próximo Lunes Revisemos ¿Ya? Revisemos Después Pasan Los escenarios Problemas Y después Aquí está Guía para Entrevista Hasta la Entrevista La idea es Completar Hasta la Entrevista Página 9 ¿Hasta ¿Dónde De la entrevista? No Incluía La entrevista O sea Las preguntas De la entrevista Digamos Eso es lo que Quiero que Revisemos El El Lunes Justo Antes de Estores De usuarios Digamos Hasta ahí Ya tendrían Que tener Completo El Formular Estamos Aquí Lo que Piensa El Personaje Después Su escenario El problema Y Después La guía De entrevistas De clientes Usuarios Ya Entonces Ahí están Las preguntas Clásicas Después Tienen que Ustedes Adaptar En realidad Siempre Todo esto Es como Adaptar A su Caso Ya Los distintos Tipos De Preguntas Que tienen Que ver Con Personaje Con El Escenario Problemas Y Todas Las preguntas Adicionales Hasta ahí ¿Por qué Quiero que Lleguemos Hasta ahí? Para que Lo revisemos El lunes Y Entonces Estemos Si Tenemos De acuerdo Lo cierto Y puedan Ya Y ahí Ya quedarían Listos Para 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 hacer Las entrevistas Y eso Les va a tomar Unas semanas Menos Hacer La entrevista Y Y Analizar ¿Ya? Y Entonces Quedan Listo Para Para Generar Sus Histórios Usuales ¿Ya? Les ve Entonces Que el lunes Revisen Un poquito Más En detalle Si tienen Dudas Con De Ser Sus Pero Yo Entiendo Que Ustedes Ya Tienen La primera Es que Se enfrentan A esto ¿Cierto? Por lo tanto Profe Pero Esta matriz De Espacio en blanco ¿Para qué es? Para los Scenarios Problemas Ah ¿Cómo? ¿El problema Viene de antes? A ver No sé ¿Cuál matriz Estamos viendo? A ver Voy a Scenarios Problemas Alternativas Actuales Ah ya Pero Ya Se sigue El corte De página Es el que Es la Número Wow No hay El problema Esto Puedo Estar Otra Hay Espacio Para muchos Más Problemas Pero Eso Va a Ver De Lo que Usted Están Resolviendo Puede Ser Varios O Muchos Profe Una Consulta Respecto a esa misma tabla De los escenarios Problemas Alternativas Actuales Y la propuesta De valor Nosotros Hicimos algo Que se llama El océano azul Que es para compararlo Con las alternativas Actuales Eso sería El equivalente Claro Entonces Eso también Tengo que encher Yo Les dije Que para mí Los entregables Son La entrevista Y la historia De usuario Y este Formulario Es como Los pasos Intermedios Pero no Si tú lo hiciste Con otra Metodología Todo bien Vale Perfecto Bien Entonces Les pido Que 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 Trabajen En esto Y Alguien Entonces Conversamos Sobre Sobre Ejemplos Preficios No 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 Les voy a pedir Que lo suban Pero sí Que lo traigan Para que Nos comencemos Acá Y a lo mejor O sea El avance Que tenga Cada uno Se los dejo A su Su propia Autonomía Digamos Pero Piensen Que nos tenemos Poco tiempo Entonces Efectivamente Lo importante Que la entrevista Ya esté Más o menos Estabilizando Hasta que pueda Salir a su Bien Bien Tengo Tengo